La pelota viene al medio, va para Abel Abel de cabeza, tira al medio, rebotó La pelota en el cepillo, ahí va Peñarol, sigue el cepillo Va para Abel, tira el gol, Abel tira el gol Abel tira el gol, tira el gol ¡Gooooool! 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 ¡De Peñarol! ¡Los Peñaroles! ¡Y dale, dale, el corazón! ¡Gooooool! 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 ¡De Peñarol Abel Hernández! ¡Y lo grita el hincha de Peñarol con locura! ¡Y Abel lo grita con locura! ¡Señoras y señores, todo nace de una carambola entre Abel y el cepillo! ¡El cepillo no esperaba el pase! Abel la tiró, la pelota le rebotó al cepillo y créame que en esa descolocó al que lo estaba marcando y el cepillo habilitó a Abel que ingresó dentro del área y pensábamos todos que iba a rematar con la zurda y le pegó con la derecha ¡Y nada pudo hacer el arquero Britos! ¡Peñarol 1! ¡Liverpool 0! ¡Gol! 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 el fútbol, las ganas y la intensidad de Peñarol en el segundo comienzo de alargue, después había desaparecido y ahora ligó pero después que ligó se llevó la pelota y acomodó jugadores para un lado y para el otro y en el momento justo la toma de decisión del cepillo fue genial, tocó la pelota suavemente al costado para que ingresara Abel Hernández, Abel Hernández la manda a guardar, el cierre del partido para Peñarol es joya, es la joya de Abel mano a mano y por la ficha 0 a 0 y pelota al medio el campeonato uruguayo de no pasar nada se define en dos partidos el remate de Pereira fuera, saque de Betaford del equipo de Peñarol, de pierna derecha y en el palo del arquero el gol de Abel Hernández en el último suspiro de la alargue Mario Rizzo, Mario una jugada perfecta, como dijo Ernesto, al palo del arquero no puede pasar eso muchachos era cruzarla y también era gol pero al palo del arquero no, estimado señoras y señores pasa a ganar Peñarol 1 a 0 va a terminar el alargue va a terminar el alargue saca el arquero de Amores ¡Terminó! somos el equipo de la voz del gol